Prevenida, Angie, lista, ahora. Vamos, Angie. Quiero ganadora en este primer juego. Cinco segundos. Quiero ganadora. Tres, dos, uno. ¡Tengo, tengo, tengo ganadora! ¡The Snow Home! Señor locutor, si asistan sin ganar o no la imagínaselas jugando. ¡No, bueno! ¡Y ganando! ¡Qué maravilla! Prevenida. ¿Lista? Ahora. Vamos, Elo. Bien. Eso es. Cinco segundos. Eso. Tres, dos, uno. ¡Tenemos ganadora! ¡Ahí está! ¡Tenemos ganadora! ¡Ahí viene! ¡Ya está, Elo! ¡Ya está el premio! ¿Saludos a alguien, Elo? A mis hijos y a mi marido. ¡Los amo! ¿Dónde están? ¡Trabajando! ¿Te gustó lo que viste, verdad? Entonces suscríbete al canal de Todo o Nada. Aquí te esperamos.